Este viernes es Viernes de Azul Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos a este Viernes de Azul virtual, hoy 4 de diciembre del 2020. Yo soy Roberto Beltrán Zavala, director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes un programa que gira completamente en torno al contrabajo, ese enorme instrumento que a veces puede parecer enigmático. El programa estará a cargo de mis compañeros Rodrigo Mata y Jorge Presa en los contrabajos y Thomas Lovic en la guitarra y Maren Sophie Nyland en el bayan. El contrabajo es uno de los cuatro instrumentos de cuerda frotada que participan en la orquesta. Es el más grande físicamente de ellos y es el que provee a la orquesta del registro grave, de las notas más graves. Debido a que es relativamente ágil, el contrabajo es utilizado en muchos géneros, forma parte fundamental no sólo de la llamada música clásica, sino forma parte fundamental también, por ejemplo, del jazz o del rock. Sus orígenes se remontan, como en el resto de los instrumentos de cuerda de la orquesta, aproximadamente al siglo XV y su antecesor es el llamado violón. En semanas anteriores les hemos presentado ya un programa con parte de las suites para cello de Bach. Como lo hemos comentado, estas obras son obras de una enorme profundidad, una gran maestría y son repertorio obligado para los cellistas. Pero también es muy común y en el más puro estilo o espíritu barroco de reciclar música, es decir, tomar una obra escrita para un instrumento y tocarla en otro instrumento, las suites para cello de Bach son también muy socorridas por los contrabajistas. Indiscutiblemente es necesario hacer algunos ajustes para que la música funcione y debido al tamaño del instrumento y el grueso de las cuerdas, quizás sea un poco más difícil tocar estas obras en el contrabajo, pero con mucha frecuencia nos encontramos a contrabajistas dispuestos y entusiastas a interpretarlas. En este caso escucharemos la alemanda de la suite número 1 y el preludio de la suite número 2 a cargo de Jorge Presa. Continuaremos después con una obra del propio Rodrigo Mata, contrabajista guanajuatense, miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y quien a su corta edad ya tiene una carrera académica importante, ha estudiado en la Ciudad de México, en Canadá y actualmente en la Ciudad de Oslo, en Nórdula. Rodrigo es no solo un contrabajista destacado, es también un activo compositor y un arduo promotor de la educación musical y realiza una labor muy importante como educador al frente de un ensamble de contrabajos en Guanajuato y como parte del sistema bajío de orquestas comunitarias. De Rodrigo Mata escucharemos su obra para contrabajo y guitarra Mar del Norte. Concluiremos nuestro programa con la obra INCROCHE para bayán y contrabajo de la compositora ruso-tártara Sofía Gubaidulina. Sofía Gubaidulina es una de las compositoras más importantes hoy en día en el mundo y quizá la representante más significativa de la nueva vanguardia musical de Europa del Este. INCROCHE fue escrita en 1979, pero es importante aclarar que originalmente fue escrita para violonchelo y órgano. Posteriormente la propia compositora hizo una adaptación para violonchelo y bayán y en este caso Rodrigo Mata se toma la libertad de hacer su propia adaptación para contrabajo y bayán. El bayán es una especie de acordeón de botones, es decir, no tiene teclado, que fue desarrollado en Rusia al inicio del siglo XX y muy velozmente se popularizó por todo el país en muy diversos géneros musicales. Escuchemos. El bayán es una especie de acordeón de botones, y deberíamos llestarte, le vamos a mover las bocas, y deberíamos hacer su propia adaptación paraarı, y deberíamos luego ver National Rexnera. Ev bez click en este llamar de botón, puesصmen a comenzar a escadar en abozparse. Más veces, con esa fuerza, me duele�니다. ¡Gracias! 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 Espero que hayan disfrutado de este viernes de OZUG virtual y los invito con mucho entusiasmo a que nos acompañen el próximo viernes cuando estaremos presentando el programa Posada Mexicana Guanajuatense, el cual estará a cargo de un ensamble conformado por Héctor Hernández y Andrés Gallegos en los violines, Carlos Reyes en el programa de OZUG. Y como invitada especial la soprano Cindy Gutiérrez. ¡No se lo pierdan! Gracias. Gracias.